Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan hoy acá en esta actividad, tanto los que están acá en la sala magna de la UNED, como los que nos escuchan y ven por Onda UNED. La UNED y el programa Agenda Joven les da una gran, cordial y calurosa bienvenida. El día de hoy damos seguimiento a esta actividad que hemos llamado Foro Jóvenes Investigando. Por dos razones. La primera, como parte del programa Agenda Joven, queremos darle seguimiento, acompañamiento a personas jóvenes que se encuentran investigando. Y en segundo lugar, como un medio de divulgación de estas investigaciones de personas jóvenes para que sirvan como insumos académicos y el involucramiento de esta población, tanto en la comunidad unediana, interinstitucional y el público en general. En esta ocasión nos acompañan tres jóvenes. El primero de ellos es el máster Diego Chávez, el sociólogo, y nos va a presentar su investigación Periodismo del Periodismo, Presentación de Resultados de Análisis de Contenido y Discurso de la Revista Teleguía, entre los años 1998 y 2007. Seguidamente, el doctor Mario Zúñiga Núñez, antropólogo, va a presentarnos Imaginarios Docentes sobre Juventudes, una investigación del programa Agenda Joven. Y finalmente tendremos a Andrea Romero Brown, ella es licenciada en Orientación, con un proyecto de CONARE, denominado Formación Integral de la Persona Joven, Desarrollo de Capacidades Humanas, Sociales, Políticas y Económicas para una mejor calidad de vida. Este proyecto fue desarrollado desde el año 2009 hasta 2013, entre las universidades estatal a distancia, Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica. Bueno, vamos a realizar la actividad de la siguiente manera. Primero, los panelistas van a tener un tiempo de 20 minutos para exponer su presentación, y luego procederíamos a una parte de comentarios o preguntas. A continuación, le vamos a dar la palabra a la licenciada Nora González Chacón, que quiere darles una bienvenida y presentación de la actividad. Ella es la coordinadora del programa Agenda Joven. Buenas tardes, es un gusto para mí estar esta tarde compartiendo con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este segundo foro que tenemos en el programa Agenda Joven, Jóvenes Investigando. A mí me gusta siempre resaltar las razones por las cuales la universidad estatal a distancia es la única universidad pública que tiene un programa especializado en el tema de juventud, no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina, a excepción de la Flaxo en Chile, que tiene un programa muy puntual de trabajo con personas jóvenes. Cuando hablamos de personas jóvenes, podemos hacer diferentes abordajes. Vamos a hacer rápidamente un abordaje estadístico sobre la situación de las personas jóvenes en Costa Rica. El 42% de la población costarricense es joven y un porcentaje similar tiene la secundaria incompleta. Un 17,37 la secundaria completa y apenas un 5,54 la universitaria completa. Respecto de la forma en que ellos miran a su entorno al sistema democrático que se convertiría en uno de los espacios de participación que estas personas tendrían, tenemos que para estas personas, todo de acuerdo a la encuesta nacional de juventud, únicamente el 50% considera que la democracia es el mejor sistema político. Y la principal meta que tienen estas personas jóvenes es terminar sus estudios, el 50%. Entonces, veamos cómo hay una relación entre la meta que ellos tienen y las posibilidades reales y estadísticas que tienen que terminar sus estudios, dado que el porcentaje de jóvenes que terminan sus estudios secundarios, primarios y universitarios es bastante bajo. Cuando hablamos del desempleo, tenemos que de un 67% de las personas jóvenes en edades de 30 y 35 años, el desempleo ha aumentado en un 42% respecto de los datos que se tenían para el año 2007. En las áreas de las situaciones problemáticas que ellos identifican, señalan básicamente tres grandes aspectos. Problemas en el área de educación, en el desarrollo social y en lo que es la democracia participativa. Ellos han señalado en una investigación que hicimos en el programa Agenda Joven en el año 2007, que respecto de la educación, se requiere reformar el sistema educativo y la calidad de la educación que se les enseñan. Cuando hablan de reformar el sistema educativo, hablan de reformar el modelo pedagógico, reforzar la criticidad de los estudiantes, promover la igualdad de oportunidades de ingresos a las universidades públicas y mayor capacitación y actualización del personal docente. En lo que es calidad, básicamente, plantean disminuir la brecha entre educación pública y privada y lo mismo entre zona rural y zona urbana. Cuando hablan de las problemáticas en desarrollo social, hablan de mejorar las condiciones sociales y económicas de los y las costarricenses y en democracia participativa, mejorar el sistema de representación nacional. Básicamente, tomando medidas contra la corrupción y promover la participación ciudadana y la lucha contra la apatía electoral. Y lo mismo, promover programas de rescate de valores. Y en todo esto, ¿cuál ha sido el aporte de la UNED por medio del programa Agenda Joven a la solución de estos problemas planteados? Bueno, se ha desarrollado una estrategia de formación en prácticas democráticas y convivencia en el aula, en el marco del plan de los 200 días lectivos y fuera del convenio de CONARE, mediante la que se trabajan las relaciones de poder, el juego de roles, derechos, estrategia de cambio, solución de conflictos, la alteridad, la dinámica en el aula. En total, han sido casi 200 cursos, impactando cerca de 4.000 docentes en todo el país y 120.000 estudiantes. ¿Y cuál ha sido el impacto positivo en las personas jóvenes? Bueno, las relaciones jóvenes con las demás personas, permeadas de mayor verticalidad respecto y a partir del enfoque de derechos. También, la Universidad Estatal a Distancia ha promovido una propuesta curricular denominada Técnico en prácticas democráticas y procesos electorales en la que se potencia la identificación y resolución de problemas de convivencia en la comunidad y específicamente en materia electoral, de manera que se devuelva a la población joven su deseo de participar en procesos de toma de decisiones. Ya para este fin de año, el 2 de noviembre, tenemos la primera corte, la primera graduación de este técnico. También ha aportado el Observatorio Político Electoral Juvenil, que es un instituto de investigación permanente en el tema de derechos y ciudadanías. Hay varios principios que son con los que se trabaja desde el programa Agenda Joven. El principio de la pertinencia, que está entendido en su contexto social con el nivel de intervención de la universidad en temas cívico y de ejercicio de derechos en la comunidad nacional, potenciando sus fortalezas y atendiendo sus necesidades y demandas. También el principio de la equidad, de la autorregulación con el cumplimiento de las políticas institucionales, la integración universitaria, al integrar la extensión, la docencia y la investigación para promover el desarrollo nacional y la proyección social. Asimismo, el principio ético como una forma de vida, ejercicio consciente de la ciudadanía, trabajo responsable, pleno, libre, solidario, inclusivo, democrático, tolerante, promoviendo el trabajo en equipo y un trabajo eficiente y de calidad, atendiendo problemas puntuales de la población joven. Bueno, y sin más preámbulo, les dejo con las personas expositoras y que disfruten esta tarde. Gracias. Bueno, agradecemos las palabras de Nora González Chacón. Para dar inicio, entonces vamos a tener primero a el Máster Diego Chávez. Él es sociólogo, actualmente es profesor en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica. Desarrolla también actualmente una unidad didáctica con la cátedra de psicopedagogía de la UNED. Sus áreas de interés son la teoría sociológica contemporánea, modernidad y América Latina, epistemología de las ciencias sociales y temas y problemas en educación, trabajo, juventud y comunicación. También, ocasionalmente colabora con artículos de opinión en el Semanario Universidad. Entonces, damos la bienvenida a Diego Chávez. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias a los compañeros y compañeras de Agenda por la invitación y a los compañeros panelistas para compartir el rato con ellos. Y bueno, sin ir más allá en preámbulos, quisiera de alguna forma presentar de manera sucinta algunos de los resultados de un trabajo de investigación bastante, bastante meticuloso. Tomó bastante tiempo trabajar directamente con el documento aludido, que en este caso va a ser la teleguía. Y por ahí, al final también me gustaría, no necesariamente al final, sino quizá de camino, engarzar con algunas de las observaciones que hacía la compañera Nora justo ahora, de la situación de las personas jóvenes en la actualidad. Creo que es importante para que la investigación no aparezca como una frivolidad, digamos, desentendida de estos problemas que también le pueden convocar de manera especial a quienes trabajan en Agenda Joven y a cualesquiera otros que por ahí les puedan aportar. Entonces, la investigación que pueden encontrar ahí a mis espaldas, sobre el periodismo del periodismo, de alguna forma sería de esperar que les invada la misma inquietud o similar, cuando yo me empecé a plantear el tema, puede parecer como algo baladí, algo superfluo, algo irrelevante, plantear una investigación de un documento como la teleguía. Es decir, ¿cómo se justifica esto? Y fue verdaderamente un proceso, no solo intelectualmente, sino incluso personalmente, bastante agotador. Tener de alguna forma el arrebato de decir, sobre esto se puede hacer una investigación y muy seria. Quizás esa es la principal dificultad que uno tiene que enfrentar. Un documento que ya de por sí se presenta como irrelevante, como sabrosón, como socarronero, que no se debe tomar a la ligera porque es muy cómodo, es muy liviano, ya es un primer síntoma de que está presumiendo ser algo el documento. Y por ahí, esa es como la preocupación más académica, pero tengo que ser también transparente en decir que hay una inquietud un poco más anecdótica sobre esto. La teleguía surge en el año 94, y desde entonces ha estado publicándose semanalmente de manera interrumpida, cosa que pocos segmentos, revistas o suplementos pueden decir en este país. Cuando era mucho más joven, en casa éramos una familia relativamente grande, el domingo el periódico siempre llegaba más grande, el domingo el periódico aumenta sustancialmente su volumen en más del doble. Y obviamente eran muy apetecidos todos los suplementos, cada quien en sus actividades de retiro y esparcimiento el domingo, era característico que hubiera una especie de canibalismo con respecto a los segmentos de la nación, entonces siempre se mutilaba el periódico, casi que el periódico invitaba a eso, sepárenos en segmentos, cada quien vaya y lea por su parte, y entre esos siempre la teleguía era los más cotizados, entonces en familia el domingo ya por eso de las 3 de la tarde siempre había alguien preguntando dónde está la teleguía, quién fue el último que la tenía, algo medio tectivesco, simpático y que sospecho, pudo haber ocurrido en otros muchos escenarios. Eso dicho, también la preocupación pasa por ser algo contextual, algo muy histórico en la situación del periodismo. En la presentación ustedes van a poder notar ahora unas fotografías que iremos comentando en algún momento, y especialmente un guión muy básico de lo que queremos comentar. La historia del periodismo nos presenta una tendencia muy simpática. Cuando Costa Rica recién se independiza, casi que ya llegando a la década del 30 del siglo XIX, 1830 y pico, empiezan a surgir cualquier cantidad de periódicos semanarios y también periódicos mensuales. La invitación era explícita de que el Estado de alguna forma invitaba a que la gente publicara. Cuando uno empieza a ver de 1830 a hoy, 2013, la tendencia es sumamente marcada. Por un lado, los periódicos han aumentado su volumen y su frecuencia. Es decir, en estas épocas anteriores, los periódicos eran cuestiones de panfletillos de a lo sumo 2, 3, 4 páginas en el mejor de los casos. Además, su edición podía pasar por ser semanal o hasta mensual. Hoy, los periódicos, sin excepción, los de principal circulación y que están vigentes, son diarios, especialmente, con la excepción de un semanario que tenemos en el país, que es el Semanario Universidad, y además el volumen. Estamos hablando de que fácilmente los ejemplares semanales pueden rondar las 50, 60 páginas, dependiendo del ejemplar, y que los fines de semana también, la Nación en particular, que es el que más me interesa, ha aumentado su volumen y llega incluso a duplicarse, pasando fácilmente el centenar de páginas. Eso, por un lado, es una gran tendencia. Aumenta volumen y la frecuencia con la que se editan los periódicos. Pero también, la otra gran tendencia, históricamente así, casi casi lineal, la podría dibujar uno, es que todos los medios de comunicación escritos también se han concentrado. Hacia 1830, y durante un lapso amplio de varias décadas, la existencia de periódicos era múltiple. Estamos hablando de que existían decenas de periódicos. Hoy podemos estar hablando de que de los periódicos existentes, la gran mayoría pertenecen al mismo grupo mediático que el grupo Nación. Entre esos están al día, está también el Semanario Financiero, la Nación y, por supuesto, la Teja. Por ahí también aparece la República, la Extra, y creo que no se me escapa, y la Prensa Libre, dentro de la principal circulación, creo que no se me escapa ninguno. Entonces, esas son las dos grandes tendencias. Aumenta el volumen de información y la frecuencia, y simultáneamente se acapara cada vez más. Empiezan a desaparecer esos pequeños periódicos, los periódicos de voces quizá más locales o más regionales. Eso da pie entonces para pensar internamente al grupo Nación, qué sucede para que surja la teleguía. Si nos ubicamos al 94, que también fue para mí un ejercicio de mucha añoranza, asociar con un montón de imágenes de otra etapa de juventud mía, lo que había en cartelera de cine, etc., cuando uno empieza a trabajar con periódicos viejos, es una parte que nadie le advierte, la añoranza casi que garantizada, por ahí una nota al pie metodológica. ¿Qué sucede aquí cuando uno observa con detalle la Nación? Hay dos formas de entender la Nación, una como grupo mediático y otra como el periódico. Primero, como grupo mediático, ¿qué es Grupo Nación? Primero, está catalogado por un colega sociólogo salvadoreño, Alexander Segovia, como una de las principales 50 empresas de Centroamérica. Entonces, a nivel económico, ya podemos decir con cierta transparencia que Grupo Nación es una empresa importante. Por otro lado, también tiene una enorme diversidad de productos mediáticos. Esa es una de las cosas que tal vez fue más interesante poder sistematizar en la información que se utilizó para la tesis, que no aparecía antes. Grupo Nación tiene presencia en periódicos, los que ya mencionábamos antes, que pertenecen, la enorme cantidad de revistas que también le son parte. Me permito solo mencionarles algunos de los productos que tiene Grupo Nación, ya no solo en periódicos, repaso, ¿verdad? Al Día, La Nación, La Teja, como los principales, sino que también las revistas como La Perfil, El Semanario, El Financiero, por ahí también las revistas Soho, que tengo entendido que recientemente está saliendo ya de publicación, la revista también Bienestar, la revista Dietas, la revista Su Casa, la revista Hablemos de Niños y la revista Novias. Es un repertorio amplio, ¿no? Y luego, no solo periódicos y revistas, sino también frecuencias de radio, especialmente en frecuencia modulada, tendríamos las emisoras, las 40 principales, Bésame y ADN, tres frecuencias de radio. Grupo Nación todavía no termina inmediáticamente, también tiene presencia en Internet, especialmente con administrar todos los sitios, es propietario y administrador del Grupo Nación de todos los sitios de las frecuencias de radio y los periódicos que recién menciono. Y adicionalmente, tiene también la página de Image Stock, que vende fotografías por Internet, Showroom, que es una especie de clasificados en línea, la página que presumo que es más famosa para muchos de nosotros, Cinemanía, también es de Grupo Nación, y otra, con toda la cursilería del caso, tarjeticas.co.cr, también pertenece al Grupo Nación, y la más reciente adquisición que es la de Yuplón. Entonces, en el nivel mediático, ya vemos que hay un amplio espectro en radio, Internet, prensa escrita. En televisión, eso es lo único en lo que no tiene presencia directa. De ahí, que uno empiece a indagar, con mayor peculiaridad, qué función cumple o desempeña la teleguía. De ahí, una de las hipótesis que estamos empezando a trazar aquí es, la teleguía tiene la función de cubrir de manera oblicua, de manera indirecta, el único espacio mediático en el que el Grupo Nación no tiene presencia directa. En todos los demás sí tiene, entonces, ya sabemos que no es un documento tan frívolo, ya nos empieza a hablar de algo un poquito más sustancioso, quizá. La otra tendencia simultánea es que no estamos hablando directamente de periódicos, aquí es donde también el asunto se pone un poco embarrelado, ¿no? ¿Por qué? Porque la teleguía es como una especie de revista, y la revista tiene una tendencia histórica que es diferente a la de los periódicos. Decíamos, los periódicos vienen aumentando su volumen. Las revistas, en cambio, una tendencia muy dominante ha sido la de su especialización. La revista le permite a la información especializarse. Por eso, cuando hablábamos de las que tenía Grupo Nación, si lo notamos, hay una especialización en cierto tipo de temas que se van a estar cubriendo. Hoy podemos ver una revista especializada en temas de motocross, por ejemplo, hay una revista exclusiva a ese tema. Podemos ver una revista exclusiva a temas de artes marciales mixtas, podemos ver una revista exclusiva sobre jardinería, sobre cualquier tema. Hay una especialización, es la tendencia específica de las revistas. Shirley Biagi, que es una investigadora americana, tenía un dato muy peculiar, en Estados Unidos, circulan en la actualidad aproximadamente 1.500 periódicos, en comparación con 15.000 revistas que circulan actualmente en Estados Unidos. Eso da la idea también de que hay un mayor espacio para la especialización de la información y por tanto de la aparición de revistas. La relación es de 10 a 1, literalmente. Y Costa Rica no es la excepción y Grupo Nación no es la excepción, tienen más revistas que periódicos Grupo Nación, ellos están acomodados dentro de esta tendencia global de la información. Por ahí no hay mayor pierde. Entonces, ¿qué sucede? La revista Teleguía, por tanto, no es solo revista, es también un suplemento de periódico. Otro tema que también fue difícil resolver fue que la TV Guide, que de hecho si uno lo nota en las imágenes, el logo de la portada de la revista, que por ahí se van a topar algunos en las imágenes, es emulado, es totalmente copiado de la revista TV Guide original de Estados Unidos. Sin embargo, esa revista norteamericana era autónoma, era una empresa privada, en cambio la Teleguía está subordinada a un periódico, ¿se entiende? Es decir, uno para conseguir la Teleguía tiene que comprar el periódico, no hay otra forma de conseguirla, ¿verdad? Está subordinada, sin embargo, no está sujeta al corte editorial del periódico, cosa que es muy evidente por los tipos de contenidos que tiene. Entonces, es una especie de híbrido mediático por ser una revista y simultáneamente ser un suplemento, por lo cual le vamos a llamar para simplificar una revista suplementaria. Ahora bien, ya entrando en el detalle de la revista Teleguía, ¿qué dice? ¿Qué presenta? ¿Cuáles son los contenidos que tiene la revista Teleguía para poder seguir de alguna forma sospechando lo que venimos diciendo que tiene una función a nivel de los medios de comunicación? Lo más interesante y para mí en calidad de sociólogo en especial es que la revista Teleguía cuando uno empieza a indagar la portada es que la revista Teleguía casi no habla de televisión. De lo que más habla es de personas, es de gente. Entonces, ya aquí también hay de nuevo una zancadilla más para poder entender de qué está hablando este documento. Uno ve las portadas literalmente y nos arroja algunos datos como los siguientes. Los personajes las figuras por así decirlo que son más recurrentes en la portada son modelos ¿no? Aquí es importante anotar una cuestión también de género que ahorita aludiré artistas y periodistas. Son los tres tipos de figuras que todavía hoy 2013 si vamos a buscar las portadas no es de extrañar que nos empecemos a topar artistas modelos y periodistas. Para hacernos una idea cuando se habla exclusivamente de grupos de producción audiovisual o de programas televisivos es sólo en el 14% de los casos en los 10 años que yo estudié. Sólo una de cada 10 revistas habla exclusivamente de un programa de televisión en tema de portada. Por ahora sólo estamos comentando la portada de la revista. Modelos aparecen en cambio casi en un 20% de las ocasiones. de todas las revistas que yo pude indagar sólo en cuatro ocasiones eran modelos hombres el resto de ocasiones eran modelos mujeres. Sin embargo hay que hacer la acotación como yo llegué hasta el año 2008 a partir del año 2010 la teleguía se renueva y deja por completo de poner modelos en portada y la característica modelo así con todo el prejuicio el estereotipo latino de presentarla así en traje de baño etcétera en una pose ojalá bien sensual eso desaparece yo sospecho porque coincide con la aparición del tabloide la teja que la teja diariamente se encarga de estar presentando modelos entonces por ahí podría ser una especie de coincidencia las modelos dejan de aparecer en portada porque en la teleguía siguen apareciendo pero en otros segmentos los periodistas en conjunto llegan a representar otro 20% es decir aquí es donde empezamos a entablar con la tesis central que hay un periodismo que se encarga de hablar y hacer noticia de su propio gremio periodismo del periodismo no es un juego de palabras es que el periodismo es un nuevo campo temático para el mismo gremio al cual se encargan de aludir por ahí también los artistas en cambio representan poco más del 30% de la frecuencia en portada pero hay que entender además que con la categoría artista nos estamos refiriendo a un amplio espectro de actrices actores tanto de radio perdón de televisión como de cine como de teatro también nos estamos refiriendo a músicos ¿verdad? intérpretes compositores cantantes o de algún instrumento en particular y además también hasta artistas culinarios en ocasiones la portada era de una especie de ¿cómo se llama esto? astrónomos ¿no? astrólogos perdón en fin hay un repertorio muy amplio sobre la variable de género que les mencionaba la portada también dominantemente habla de mujeres la teleguía tiene favorablemente una presentación de mujeres como figura de portada más del 55% de las portadas presenta mujeres y por mujer me refiero a una mujer o un grupo de mujeres y especialmente modelos como lo pueden hacer cruzando el dato de lo anteriormente dicho hombres en cambio solo aparecen el 30% de las ocasiones y hay algunas otras raras ocasiones donde la teleguía presenta a un grupo de personas esto solo representa el 11% de las portadas es decir la teleguía cuando ya decíamos no nos habla de tele nos habla de personas y además nos habla de individuos no de grupos otra tendencia muy importante ¿por qué? porque otro detalle que no me da chance tal vez de explicar por el tiempo acá es que la celebridad se tiene que encarnar en individuos especialmente no en grupos de ahí que la teleguía tenga que aludir a presentar individuos ¿no? otra cuestión importante y aquí es donde quiero enganchar con lo que mencionaba Nora anteriormente es que la teleguía especialmente va a presentar jóvenes en portadas personas jóvenes y el dato aquí es apabullante ¿no? 67% de las portadas presentan personas jóvenes ¿no? en cambio infantes si acaso un 2% adultos un 27% y adultos mayores ni siquiera llegan a un 1% ¿ok? de nuevo esto tiene que ver con lo que algunos autores denominan como el sistema de estatus que se encarna también en personas jóvenes ¿por qué? porque la figura de la celebridad tiene que estarse renovando constantemente y esto contrasta con los datos que presentaban Nora de los grandes niveles de marginación que se encarnan en las personas jóvenes entonces la teleguía tiene también otra relevancia de gran importancia sociológica y para todas las ciencias sociales en general porque justamente nos presenta el otro escenario el del éxito la celebridad el gran estatus el prestigio ¿no? porque sin excepción todos los que aparecen en portadas siempre son para hacer mérito de alguna especie de panegírico una especie de celebración ¿no? siempre hay un discurso muy laudatorio siempre hay un discurso de esto de mucha generosidad siempre se van a decir cosas buenas de aquello que aparezca en portada y por ahí los jóvenes son objeto no sujeto de la portada de la teleguía de manera dominante ¿no? otras cuestiones interesantes también con respecto a la teleguía tienen que ver ya no solo con la portada sino con el resto de información que aparece aquí a lo largo de los años la teleguía ocasionalmente ponía o quitaba juegos ¿sí? además el grueso de la información cosa que también mucha gente frívolamente me criticaba era la programación de tele ¿no? aparecían que van a presentar los canales del espectro nacional de televisión pública y que van a presentar las compañías de cable ¿no? sin embargo durante mucho tiempo justamente por eso no le presté atención a la programación irónicamente la programación es lo que más páginas consume de la teleguía ¿verdad? son de las 40 páginas más de 30 páginas son de la catalogación luego un día de tantos me puse a leer con cuidado la catalogación y noté una tendencia es evidente que la oferta de canales privados es muy superior a la oferta de canales del espectro nacional ¿no? sin embargo cuando el cliente contrata la tendencia dominante es que usted va a tener una compañía de cable la teleguía es el único documento que le permite ver simultáneamente ojo la paradoja ver simultáneamente incluso aquellos programas que usted no puede ver porque también le va a decir dónde se está transmitiendo algo que usted no puede ver porque no está con esa compañía de cable entonces también le hace saber como cliente en qué espacio del espectro televisivo usted va a estar excluido le va a saber hacer qué tipo de programa documental serie novela partido de alguna disciplina deportiva usted se va a perder porque no está en el espectro de sus canales deportivos o de sus canales en general eso se lo puede hacer ver también en la teleguía en general en una maraña que también es distinta a la programación que suele ofrecer el canal de la programación de cable el que yo tengo en casa canal 2 o 3 por default que ahí siempre tiene como este menú que va cambiando la ventaja de la teleguía el problema es que ya también alguna televisión satelital ya puede resolver esto la ventaja de la teleguía es que le permite ver todo el espectro durante una semana es decir le invita también a programar lo que usted va a ver porque usted puede tanto ver lo que está dando en el momento que usted está viendo la teleguía hoy a las 2 de la tarde que se está dando voy a fijarme para ver qué me da la gana ver pero también puedo recurrir al sábado que sé que no voy a tener que hacer nada y digo ok qué hay para el sábado uy mira tal película la quiero ver y la puedo resaltar le permite también programarse a uno mismo con respecto a la televisión permite varias modalidades eso entonces también con la publicidad que es simpático lo que más aparece en la teleguía en los primeros años aparecía publicidad de todo como un periódico común y corriente aparecía publicidad de productos cosméticos de vehículos de tecnología como hablar de televisores de nueva tecnología etcétera todo tipo de publicidad aparecía en la teleguía en sus inicios en el año 94, 98 ese periodo que no investigué tanto por problemas metodológicos pero en en el espectro ya más reciente los últimos 10 años para atrás de la teleguía la publicidad dominante es la de las comidas rápidas ¿no? y cómo se podría de alguna forma explicar esto alguna de las explicaciones disponibles que podríamos tener a mano es justamente que la televisión en esa situación de confort que se presenta es un aparato muy cómodo muy estimula mucho la actividad pasiva en nosotros es simplemente sentarse a ver y pasar canales no producimos mayor cosa la comida rápida también satisface esto es una actitud muy pasiva de comer y que nos permite además no salir de casa no interrumpir el estar viendo televisión o en este caso estar informándonos es lo que algunos también autores sobre todo norteamericanos le llaman el cocooning que es esta tendencia de que todas las actividades pueden ser de alguna forma acaparadas por el ámbito doméstico entonces no tengo que salir de casa no tengo que convivir en la polis no tengo que convivir en el ámbito público todo lo puedo resolver en casa las necesidades básicas y por supuesto de alguna forma indirecta más sutil hay una asociación de que sabemos evidentemente el alimento es una función una necesidad básica fisiológicamente tiene tremenda cantidad de connotaciones culturales pero sabemos que es una función fisiológicamente imprescindible y se junta con la teleguía como para invitar de alguna forma a la idea de que la información también es otra necesidad básica entonces comer e informarse para la teleguía en su repertorio en su concepción por así decirlo en su filosofía antropológica aparece el ser humano como cuyas necesidades básicas son informarse y comer a eso se podría reducir el ser humano para la teleguía si la tomáramos de manera quizá un poco estricta adicionalmente hemos dicho la portada la publicidad los juegos que suelen aparecer en ocasiones hay comentarios sobre lo que se cataloga también allí y por último podemos hablar de esta famosa sección de chismes que es la que más me interesa por las imágenes como pueden notar que ha sido capturada especialmente por dos personajes que han sido Tia Selmira que como presumo muchos de ustedes conocen como ha sido idea original de Rogelio Benavides ahora se ha mudado a la extra en la sección segunda para espectáculos es una columna mucho más estable pero en sus orígenes la Tia Selmira era un personaje para la teleguía actualmente es el topo primero antes de entrar en los datos que nos dicen estos personajes hay una metáfora visual en los dos personajes tanto el topo estaba fuera de mi investigación pero me siento obligado a mencionarlo es decir el topo inicia creo que después de cuando yo terminé el trabajo de campo en 2008 posteriormente pero ambos usan gafas el topo y Tia Selmira usan gafas ahí tiene la imagen de Tia Selmira y la del topo cuestión de conseguirse la teleguía de esta misma semana hay una metáfora de la potenciación visual esto es muy importante en los medios porque la aparición de toda esta especialización de medios es también un arrebato es una especie de puesta en escena del gran poder que tienen los medios aquí hay una idea que es original de George Ballandier un colega antropólogo permitiéndome espero que Mario no me regañe luego por decir que sociólogos y antropólogos somos más colegas que otra cosa pero la idea original de él es que el poder no solo tiene que ejercerse sino que también tiene que representarse y en ese sentido tiene que representar además que tiene un exceso de fuerza aunque esto sea falso porque ahí me tuve que echar un pleito con algún comunicador de que ustedes también lo saben la prensa impresa especialmente está pasando por una etapa de modificación por la entrada de las tecnologías digitales y la transición de que los periódicos ya no son todos físicos sino que ahora también algunos periódicos como el New York Times están apostando mucho a la suscripción digital no a la suscripción del ejemplar físico impreso eso aparte sin embargo es necesario que los medios de comunicación se presenten como muy fuertes y aquí la metáfora de los lentes en los dos personajes es la lógica de que están potenciando su mirada tecnológicamente cuentan con la potencia para ver más Tia Selmira lo hace de manera de alguna forma oculta en su posición familiar es una tía ¿de acuerdo? es familiar es cercana ¿de acuerdo? ahí también podría uno asociar con la concepción de lo ominoso en la familia que tenía Freud por supuesto pero por otro lado el topo apelando a la figura de familia si lo notamos es un animal es decir de alguna forma se puede aludir a lo salvaje que hay en los medios de comunicación porque el topo no es un animal doméstico no es el gato no es el perro es un topo y además la mirada también es furtiva porque lo hace desde abajo en ocasiones los redactores de la columna de chismes del topo de Tia Selmira aludían siempre a su condición furtiva Tia Selmira usualmente se caracterizaba a sí misma como una persona muy cándida muy cariñosa justamente como un familiar el topo más bien como alguien furtivo que anda mirando ahí entre los arbustos pero sobre todo también aparecía esta cuestión fuerte de la mirada bollerista el placer también de ver sin ser visto ¿por qué? porque de nuevo esta columna es escrita por periodistas de carne y hueso y ellos no se presentan como tales se recurren al anonimato es decir Tia Selmira y el topo son máscaras que ellos pueden disponer para surgir en el anonimato y apelar de nuevo a este bollerismo dentro del periodismo lo más importante aquí es que son este tipo de cosas que evidencian que el periodismo también puede jugar ya no sólo con la visión convencional del periodismo sino que además pueden abordar cualquier tipo de temas la teleguía no habla sólo de temas frívolos la teleguía habla de las elecciones la teleguía habla de los candidatos políticos la teleguía habla también de futbolistas pero la teleguía también ha hablado de la guerra civil la teleguía en ocasiones hablaba de la violencia doméstica hablaba de la religión ¿por qué? porque este híbrido de revista suplementaria le permitía cubrir un repertorio amplísimo de temas es decir presumir informar todo e informar de todo eso es lo que yo denomino también una política informativa violenta que troncaría ahí también con las tesis de Manuel Solís sobre el hecho de que en Costa Rica tenemos una cultura política violenta no de paz como se suele vender al extranjero entonces ahora con los datos de lo que suele presentar la sección de chismes es también difícil ¿por qué? porque el chisme es muy etéreo es muy evanescente ¿no? y tiene sobre todo la lógica de que suelen ser segmentos muy cortos de información ¿cómo hace uno para lidiar con eso una investigación? diseñé categorías para empezar a ver de qué temas hablaba para hacer un repertorio amplio y me encontré sobre todo cuatro tipos de discurso que se encuentran en la teleguía uno son las valoraciones celebratorias decimos algo bueno de alguien por ejemplo no sé el tigre Tony es muy bueno en locución listo una valoración celebratoria ¿no? otra puede ser una valoración enmendatoria cuando yo quiero corregir a alguien por ejemplo Ignacio Santos usó una corbata que no le combinaba con la iluminación del set de telenoticias entonces mejor que luce las corbatas de tono rojo que le convienen hay una corrección le dice cómo tiene que hacer las cosas a alguien la otra es una valoración acusatoria ¿no? acusatoria se le dice hizo algo mal ¿no? por ejemplo decir cualquier cosa Patricia Figueroa se le lengua la traba cuando tiene que decir noticias de tal cosa ¿no? se trabó farfulló empezó a a usar mucho las muletillas cualquier cosa ¿no? se le acusa de que cometió algún error y por último las más interesantes son las valoraciones inquisitivas que son las características de esta nueva modalidad de periodismo las valoraciones inquisitivas es básicamente la información incompleta le invitan a uno a completarla ¿no? por ejemplo se le vio a la este a la compañera Nora Chacón en Castro's Bar se le vio pero no se dice nada más ¿no? casi que solo faltarían los puntos suspensivos hay una inquisición ¿no? porque se le está señalando en alguna actividad pero no se dice nada explícito sobre eso ¿no? una que recuerdo en particular en época de campaña usaron una foto y ponían a Rodrigo Arias con una modelo de estas tipo de canes ¿no? para eventos comerciales y se le dice se vio a Rodrigo Arias muy conversón con las modelos ¿y qué? es una invitación a que usted ¿verdad? también participe de manera muy pasiva en todo lo que eso puede insinuar la tendencia dominante entonces es que son estas valoraciones justamente de tipo inquisitivas las que suelen acaparar la revista suplementaria de alguna forma la celebración también es la más importante y las acusaciones y las enmendaciones o correcciones no son tan tan recurrentes otro apartado importante esto es periodismo no es otra cosa porque yo sé que algunos colegas periodistas en ocasiones se pelean entre sí gremialmente hay una deontología periodística que presume que el periodismo es democrático ¿no? y por ahí también en tronco con lo que mencionaba Nora ¿verdad? de por qué tanta apatía en la juventud con respecto al concepto de democracia que hay y los medios de comunicación han aportado grandes cuotas a estas representaciones que pueden existir sobre lo que es la democracia ¿no? porque ellos se presumen que son el gran aparato para garantizar libertad de prensa pero son empresas privadas ellos no tienen intereses públicos sus intereses son privados y son de clase además y por otro lado presumen que sí tienen que estar informando sobre todo y no hay alternativa para esto y Grupo Nación mediáticamente al menos no tiene competencia en este país ¿verdad? la otra vez comentaba también con un compañero Costa Rica se parece en términos de información más a Cuba que a cualquier otro país de América Latina ¿no? por el nivel de acaparación ¿no? es decir la gran acapara la información oficialista en Cuba y lo mismo en Costa Rica Grupo Nación es el principal grupo de medios de comunicación en el país ¿no? incluso algunos colegas me comentaban también hasta la misma Telenoticias y Repretel diseñan su agenda de noticias a partir de lo que Grupo Nación ya tienen el agenda setting que le llaman ellos ¿no? pero sin embargo esto es periodismo no es frivolidad vamos a ver no contratan a cualquier diletante o a cualquier entusiasta de la farándula como pueda presentar digamos en este programa intrusos de la farándula ¿no? cualquier ahí persona cándida para los chismes o con carisma no se quieren profesionales y me permito para esto leerles una muy muy breve es una cuestión de dos parrafitos una muy breve carta que hizo nada más y nada menos que Eduardo Uliobarri un figurón del gremio periodístico en este país escrito en la Nación el 5 de noviembre de 1994 a propósito de la inauguración de la teleguía me permito leer entonces las palabras exactas de Eduardo Uliobarri tras una cuidadosa preparación y un esmerado trabajo periodístico y publicitario la Nación le regala la más completa y útil guía de televisión que se haya publicado en Costa Rica con el nombre teleguía y 80 páginas a todo color incluye la programación de canales cadenas reportajes informaciones etcétera teleguía solo circulará gratuitamente en ejemplares de circunscripción nos anima el deseo de recompensar la lealtad de 70 mil hogares que cada día reciben nuestro periódico garantizamos su eficacia como medio publicitario que podrá ser utilizado en casa durante toda la semana la nueva revista circulará todos los viernes la de esta semana sin embargo sufrió un atraso no viene al caso teleguía responde a un mercado televisivo nacional de oferta creciente y pretende orientar al público en la maraña de programas quiere aún más ayudar a la reflexión al conocimiento más profundo de personajes estilos y posibilidades en fin a un uso más inteligente del medio su editor Rogelio Benavides es un periodista de larga experiencia y mayores talentos esto nos garantiza la calidad de la publicación y un esfuerzo constante por responder a los intereses del público la aparición de teleguía no afectará nuestra programación diaria de televisión etcétera esperamos esperamos a nuestros suscriptores disfruten la nueva publicación y el resto que se suman a la gran cantidad de lectores que recibe la nación en su casa muchas gracias Eduardo Ulibarri quien a la época era nada más y nada menos que el jefe editorial de la nación no Julio Rodríguez como lo fue recientemente en el tiempo que yo estuve investigando la teleguía es decir se presenta que es no solo un periodista además es un gran periodista el que está haciendo esto y por supuesto hay un elogio también sin embargo aquí por qué discreparía de Ulibarri cosa que no es muy difícil de hacer por qué discrepo con él de que esto invitaría al mayor conocimiento y reflexión de personas si vinculamos con la tendencia anterior que las revistas se especializan los periódicos aumentan volumen y frecuencia y en general vivimos en un mundo con cada vez más y más y más y más información la teleguía es importantísimo porque se quiere volver una especie de filtro una especie de sensor una especie de censura dentro del propio gremio para decirnos qué es lo que hay que leer qué es lo que hay que ver sobre todo eso qué es lo que hay que ver porque sobre la lectura de la teleguía también le rehúye ese tema pero detechadamente eso tampoco me da tiempo de tocarlo la teleguía entonces se quiere establecer como una especie de sensor dentro del gremio ocasionalmente los periodistas van a estar ahí presentes y nótese se les va a presentar también en un ámbito distendido no en medio de sus funciones sino también aludiendo al ocio el periodismo ya no es solo un trabajo sino que también es una opción lúdica ahí sería interesante también indagar qué expectativas tienen los nuevos estudiantes de periodismo que quieren salir en tele como decía Andy Warhol en el futuro todos tendrán sus cinco minutos de fama de lo que luego él mismo se les dijo esta no es tan popular y luego Andy Warhol dijo en cinco minutos todos serán famosos mucho más severa también la observación que hacía es entonces esta alternativa imposible de que la teleguía nos invite a generar mayor conocimiento por qué sobre todo por el efecto de saturación es imposible que yo no los haya saturado tal vez con tanta información con tantos datos sobre la investigación pero la gran diferencia es que para ver sobre esto hay que dedicarle tiempo por ejemplo aquí a pesar del poco espacio que tuvimos tuvimos 20 minutos para conversar sobre esto una noticia es algo que debe ser procesado en unos pocos dos minutos y la teleguía está compuesta por comentarios que son fracciones de noticias es decir en un solo ejemplar de la teleguía usted se puede informar fácilmente de más de un centenar de personas son fracciones tan ínfimas de información que no le dan tiempo para la reflexión simplemente se le mete en esta vorágine de información eso solo digo como la oferta como el proceso de producción no estoy diciendo que los lectores reaccionen de manera mecánica a eso porque ese no es el tema que yo estaba investigando sin embargo si la revista ha sido tan exitosa es para sospechar y si hoy estamos viviendo en un país y en general en un mundo que cada vez potencia más la cantidad de información cuestión de ir incluso a un anaquel en un supermercado cualquiera estamos rodeados de literatura muy ligera muy liviana muy frívola y cualquier cantidad de revistas y periódicos y que es una oferta diaria y no nos da tiempo de asimilar toda esa información leer en cambio leer en serio leer de forma que potencie nuestra humanidad y la capacidad de comunicarnos entre nosotros como especie es algo que toma tiempo gracias bueno agradecemos a Diego Chaberry por su exposición seguidamente tenemos a Mario Zúñiga Núñez él es antropólogo social costarricense ha investigado durante los últimos años las prácticas de las personas jóvenes en las sociedades centroamericanas realizó sus estudios de bachillerato en antropología en la universidad de Costa Rica posteriormente hizo la maestría en ciencias sociales de la facultad latinoamericana de ciencias sociales FLAXO y el doctorado en estudios de la sociedad y la cultura de la UCR desde 2006 labora como profesor en la escuela de antropología de la UCR y trabajó como investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales ha publicado algunas obras una de ellas es Cartografía de Otros Mundos Posibles el rock y reggae costarricense según sus metáforas y en 2010 presentó Pensar a las personas jóvenes más allá de modelos o monstruos en el año 2012 presentó su tesis doctoral enfrentamientos que retornan institucionalización de pandillas en la sociedad salvadoreña para esta ocasión el doctor Mario Zúñiga nos va a presentar la investigación Imaginarios Docentes sobre Juventudes esta investigación es parte de un esfuerzo del programa Agenda Joven y el doctor Mario va a hacernos una pequeña presentación sobre ello Gracias Evita buenas tardes primero dos cosas que vienen de la exposición de Diego tan interesante primero sobre la antropología y la sociología claro el origen de las dos disciplinas es el mismo así que en realidad debería hacerse más popular esa definición ¿verdad? Levi Strauss famoso antropólogo decía que las preguntas de la antropología no son otra cosa que preguntas sociológicas esa es la búsqueda así que en eso estamos lo otro es con Eduardo Ulibarri célebre personaje yo no sé si él podrá o sea o qué entenderá él por profundizar o no profundizar lo cierto es que Ulibarri profundizando profundizando ha llegado a embajador de Costa Rica en Naciones Unidas es decir no sé estaría interesante entender ese concepto de profundización porque de que profundiza el hombre profundiza bien lo primero que le cambié a esta exposición o le cambié no hemos ido construyendo colectivamente esto esta no es investigación mía es una investigación de un colectivo a mí me tocó nada más presentarla hemos ido haciendo este trabajo entre los integrantes y las integrantes de Agenda Joven más recientemente se han unido al esfuerzo algunos estudiantes y algunas estudiantes de la licenciatura en Antropología Social y el grueso de este trabajo ha recaído en un seminario que tenemos en Agenda Joven donde nos reunimos semanalmente y discutimos sobre temas que nos interesan a las personas jóvenes esta fue una iniciativa bastante interesante que surgió a finales del año pasado cuando comenzaba el seminario y lo que intenta es entender un poco el imaginario de los docentes y las docentes inmersos en el sistema educativo acerca de las personas jóvenes claro pero más que las personas jóvenes acerca del mundo que los rodea en general hicimos una serie de ejercicios que paso a explicar y las conclusiones que han resultado de esto aquí les puse son resultados preliminares la idea es que esto sea una especie de puntapié inicial para un esfuerzo de investigación que se va a prolongar en el futuro entonces estas ideas que se exponen acá que expongo en nombre del colectivo tienen esa característica de ser preliminares entonces primero sobre la iniciativa Agenda Joven tiene una historia ya de trabajo con el Ministerio de Educación Pública y que tiene que ver con las actividades y preparaciones docentes al final del año que son estos famosos días para completar los 200 días Agenda Joven ha propuesto un curso muy interesante que se le da a profesores y profesoras del Ministerio de Educación y se llama el curso El Docente como promotor de prácticas democráticas y convivencia en el aula es una semana de capacitación intensiva que se le da a docentes a final del año generalmente nosotros ahí sí profundizando creo que de verdad o diferente que Uli Barry no sé profundizando a final de año lo que pensábamos era cómo integrar el tema de Agenda Joven en la discusión de la investigación es decir cómo integrar la investigación a las labores que realiza Agenda Joven cotidianamente y bueno revisamos la variedad de iniciativas que tiene Agenda algunas estaban terminando como el trabajo que va a exponer André ahora otras estaban ya echadas a andar y muy consolidadas como un trabajo que tiene Roy y Evita otras estaban apenas en ciernes esta iniciativa que es una iniciativa de acción social acá en la UNED se le llama Extensión a mí me pareció la más por mucho la más interesante que desarrollaba Agenda para aplicar un componente de investigación ¿por qué? porque en una semana al año se conjuntaba un montón de docentes que podían darnos opiniones sobre el mundo que los rodeaba si diseñábamos un instrumento interesante y pues ahí tendríamos que ver a quién habíamos capturado en la encuesta o no pero ciertamente nos pusimos a hacer un instrumento en el seminario seguimos dos vertientes una comenzamos a hacer un instrumento otra empezamos a leer temas de educación y jóvenes y de ahí resulta esta iniciativa entonces ¿cuál es la idea del instrumento que se creó? se creó un cuestionario autoaplicado y la idea de este instrumento era que la población primero conocer quién está yendo a lo que dentro de la gente se llama el plan 200 quién está yendo al curso ¿verdad? consultar acerca del imaginario de país de los y las docentes e indagar sobre su noción acerca del proceso educativo tanto en lo estrictamente educativo como en sus condiciones como trabajadores y trabajadoras como digo el tipo de instrumento es un cuestionario autoaplicado que mezcla preguntas abiertas y preguntas cerradas como estamos apenas conociendo la población predominaron las preguntas abiertas es decir queríamos saber cómo digamos abiertamente ellos pensaban una variedad de temas lo que implicó para el seminario un trabajo de sistematización interesante entonces ¿qué hicimos? primero confeccionamos el cuestionario segundo se aplicó durante la semana del curso el año pasado tercero bueno se lograron recolectar 395 boletas esas 395 boletas tuvimos que discutir en el seminario primero tuvimos que agarrar todas las preguntas abiertas sistematizarlas leerlas cada quien le tocó un grupo de boletas y luego comenzar a discutir cómo las separábamos es decir qué grandes grupos aglutinaban las respuestas que aparecían ¿verdad? luego nos tocó clasificar esas preguntas según las respuestas y posteriormente elaborar una pequeña base de datos de 395 entradas en el programa SPSS el cuestionario que utilizamos solicita tres tipos de información ¿verdad? una es información personal ¿verdad? para conocer un poco el público otra opinión sobre los fenómenos de la realidad nacional ahora vamos a profundizar en esto y tercera una visión personal sobre la realidad del fenómeno educativo entonces primer punto de los resultados ¿cuál es la población consultada? ahí en el primer cuadro podemos ver la distribución de la población consultada por edad apenas un 2,3% de los docentes tienen menos de 24 años y un 3,8 perdón 3,8 y un 2,8 tienen de 55 a 69 años el gran grueso de nuestra población ¿verdad? tiene la población más importante de 25 a 39 años que es el 55% de la población y de 40 a 54 años que es el 35,7% de la población segundo dato básico para ubicarnos con quien estamos dialogando ¿verdad? la cantidad de gente entrevistada es abrumadoramente femenina el público asistente al curso el 72,7% de las boletas las llenaron mujeres y un 24,8% las llenaron hombres hay un 2,5% de no respuesta en esa pregunta según la institución donde obtuvo el título universitario ¿verdad? casi la mitad del un poquito menos de la mitad de la población dice haber obtenido el título universitario el último título en una institución privada un 42,3% en una institución pública y interesante de esta pregunta hay un altísimo porcentaje de no respuesta un 8,6% la gente no dijo donde había obtenido el último título tema interesante en la lámina que sigue lo que podemos ver es que también la mayoría de los docentes entrevistados trabajan tiempo completo un 77,5% de la población entrevistada se dedica tiempo completo a su labor como docente la otra gran carga en esta lámina es 14,2% que se dedica medio tiempo los otros no son tan importantes en términos estadísticos ¿de dónde viene la gente? que entrevistamos es el otro tema se trabaja con docentes de 35 cantones del país de esos 35 cantones 26 están fuera del gran área metropolitana es decir estamos trabajando con una población mayoritariamente rural y hay una cantidad importante de profesores que vienen de San Parados Tarrasú Pérez Celedón San Ramón San Carlos Upala Punta Arenas Montes de Oro y Santa Cruz entonces estamos trabajando con una población empleada mayoritariamente el tiempo 100% de su tiempo en educación tiempo completo en educación mayoritariamente femenina de proveniente sobre todo de área rural y que se concentra en edades adultas vamos a las a las primeras respuestas del cuestionario que hemos querido resaltar para venir a discutir relación entre docentes y estudiantes vamos a trabajar aquí sobre dos preguntas que se hizo una de las preguntas del cuestionario decía en una frase usted que opina de los derechos de los y las estudiantes si le pedíamos a los docentes que dijeran que escribieran una frase esta fue una pregunta abierta y fue muy interesante porque aparecieron dos discursos contrastantes y muy marcados la gente que hablaba de los derechos como una garantía que tiene el estudiante en tanto ser humano ¿verdad? los derechos son una garantía que tienen los estudiantes los derechos son algo de lo que pueden disfrutar los estudiantes los derechos son a lo que tiene lo que debe otorgar el Estado a los estudiantes debemos velar por los derechos de los estudiantes y un buen porcentaje pero un buen porcentaje esto es lo llamativo condicionaba el tema de los derechos al tema de las obligaciones ponían por ejemplo en una frase los derechos son importantes pero deben observarse siempre las obligaciones es importante tener derechos pero siempre deben ir a la par de los deberes entonces el derecho humano aparecía condicionado cuando dividimos estas respuestas por ejemplo entre las poblaciones de 25 a 39 años que son los que tenemos más datos y de 40 a 54 vemos que el porcentaje de profesores que hablan de derechos condicionados es mayor entre la gente de 40 a 54 años y entre los profesores de 25 a 39 más bien es mayor la gente que dice tener derechos como garantías un 48,6% ¿qué pasa si dividimos esta misma respuesta estos mismos porcentajes de respuesta entre hombres y mujeres vean ustedes que entre hombres la tendencia a hablar de derechos condicionados es más alta un 42,3% al mismo tiempo hay otra tendencia muy interesante y es que 15% de los hombres no respondió a esta pregunta ¿verdad? o no respondió o no sabía o no responde o ahí pusimos no responde lo que se le pregunta porque había gente que realmente no respondía lo que se le preguntaba ¿no? entonces esta es otra tendencia interesante que apareció acá vamos a analizar otra otra pregunta este que tenía que ver con cómo responder a las agresiones en este es ante una agresión verbal o física de un estudiante a un docente ¿cómo lo solucionaría? ¿verdad? eso es básicamente cuando vemos estas respuestas nuevamente aparecen dos discursos muy marcados un discurso apela a discutir abiertamente con la persona lo siento converso con él o converso con ella hago lo etcétera ¿no? y otra de los docentes que directamente dice aplico el reglamento de evaluación académica el REA directamente ¿verdad? aplico el reglamento aplico el reglamento entonces una solución es como más dialogante y otra un poco más burocratizada cuando dividimos esto por edad vemos que quien apela mayoritariamente a aplicar el reglamento son los docentes perdón quien tiende más a conversar son los docentes entre 40 y 54 años ¿verdad? y es importante que es una tendencia ligeramente mayor que entre los docentes de 25 a 39 que parecen agarrarse un poco más del reglamento cuando se divide entre hombres y mujeres nuevamente son las mujeres las que parecen más dispuestas a conversar un 52,8% de las mujeres están dispuestas a conversar y frente a un 50% de los hombres que dicen directamente yo aplico el reglamento esta tendencia se mantiene cuando aplicamos la misma discusión sobre qué haría en caso de que un estudiante agrediera a otro estudiante nuevamente aparecen los mismos dos discursos nuevamente la tendencia entre las personas de 40 a 54 años es a la conversación y entre los hombres es mayoritariamente aquí aplicar el reglamento bien acerca de la realidad nacional elaboramos una serie de preguntas que le pedían a las personas que se ubicaran en el papel de varios personajes de la realidad nacional y seleccionamos tres casos que en el 2012 hubiesen marcado la opinión pública casos que la gente tuviera en mente sí o sí tres casos claros el de Karina Bolaños ¿verdad? antigua viceministra de la juventud el caso de las guías de educación para la afectividad y la sexualidad que definitivamente marcó la opinión pública y el caso del joven de medicina que deseó destruir su hospital ¿se acuerdan? que lo tuiteó y después de que lo tuiteó fue todo ok frente a esos tres casos le pedimos a los docentes y las docentes le recordamos el caso y les pedimos que asumieran posiciones por ejemplo si usted fuera ministro de educación ¿qué haría? si usted fuera Karina Bolaños ¿qué haría? etcétera ¿no? estas son un poco las respuestas a este ejercicio entonces asumiendo el papel de presidenta de la república en el caso de Karina Bolaños ¿cómo hubiera actuado usted? dos nuevamente dos discursos aparecen de manera marcada un discurso que dice si yo hubiera sido presidenta yo me hubiera dedicado a investigar más y esto tiene varias connotaciones primero profundizaría en lo que está ocurriendo y segundo hubiera tomado más tiempo para tomar una decisión recuerdan ustedes en el caso de Karina Bolaños que la presidenta despidió a Karina Bolaños de manera casi inmediata cuando el escándalo se presentó entonces este discurso que es muy muy mayoritario tanto en hombres como en mujeres ¿verdad? pero mucho más alto en mujeres el 78% de las mujeres asumen la necesidad de este discurso es el predominante otro es el discurso de la presidenta autoritaria yo habría hecho lo que hizo la presidenta y más esa mujer no tiene por qué estar trabajando ese tipo de cosas no se pueden presentar ese discurso se presenta un poco un poco más en hombres que en mujeres pero en los dos casos es minoritario ¿verdad? ahora cuando le pedimos a la gente que asuma el papel de Karina Bolaños ¿verdad? siendo usted asumida el papel de Karina Bolaños ¿cómo hubiera actuado? y aquí las tendencias cambian y es muy interesante la gente no responde a ver la gente tiene dos tendencias de respuestas una hacia lo público hubiera contratado un abogado y demando a la presidenta salgo a los medios de comunicación y denuncio lo que está pasando convoco una conferencia prensa soluciones que van hacia lo público y por el contrario otro grupo de personas importante proponía soluciones hacia lo privado hablo con un director espiritual que me guíe busco a Dios a ver hago una terapia psicológica ese tipo de soluciones vean ustedes que nuevamente dividido en hombres y mujeres entre los hombres las soluciones hacia lo público son mayoritarias entre las mujeres son casi el 70% entre las mujeres también son mayoritarias pero no alcanzan ese nivel y entre las mujeres las tendencias hacia lo privado son lo que predomina bien la que sigue bien en esta le pedimos a la gente que nos diera su reacción acerca de cómo reaccionarían siendo ministros de educación y teniendo que socializar un poco las guías de afectividad y sexualidad nuevamente hay una tendencia muy mayoritaria del 75% y más en hombres y en mujeres que plantea un ministro dialogante yo hablaría con la gente yo le diría a la gente las ventajas yo explicaría otro pequeño grupo tanto en hombres como en mujeres bastante parecido es más bien impositivo las guías de sexualidad son necesarias hay que aplicarlas las guías luego aquí hay un grupo que no responde o respondió otras cosas porque no tenía digamos coincidencia ideológica con la propuesta de las guías decían que las guías de afectividad y sexual era como este grupo más apegado a la normativa de la moralidad sexual tradicional que la iglesia católica puso a funcionar con este tema pero vean y en esto si es importante que esto se refleja en el no responde y la tendencia en los dos casos es minoritaria respecto de la gente que toma posición lo que quiere decir y lo demostró digamos la estadística final que la tendencia de la iglesia católica o la propuesta de la iglesia católica no tuvo mayor pegue en este sentido luego preguntamos que qué medios utilizarían los docentes y aquí están todos los grupos de edad qué medios utilizarían los docentes para socializar dialogar conversar sobre esta propuesta vean que aparecen tres medios dominantes en esta respuesta la gente que propone internet y redes sociales que es un grupo de alrededor de 20% y aparece entre la gente que está entre 24 y 54 vean que la gente de más de 54 no no recurre a este a este medio en cambio esta gente si recurre al medio de cara a cara yo haría un taller yo hablaría con los estudiantes yo me entregaría a ese tipo de actividades es la está entre el entre el y 4.3 y el 55 por ciento de la gente es el método más utilizado teniendo en cuenta que estamos tratando con docentes de zonas rurales es entendible que se recurra más al cara a cara que a la internet y por último una respuesta que nos llamó mucho la atención y es la gente que recurría a instrumentos de investigación había mucha gente que recurría a instrumentos de investigación es decir yo haría una encuesta yo haría grupos focales yo pediría a alguien que nos hiciera un estudio instrumentos de investigación para entender para poder socializar las guías los programas de afectividad y sexualidad bien tercer caso si usted se ubica como juez frente al joven estudiante de medicina que deseó destruir el hospital ¿verdad? y que ocurre aquí lo vamos a dividir según grupos de edad aparecen dos discursos nuevamente es muy binario el juez tolerante y el juez intolerante el juez que dice no este muchacho no puede seguir en la carrera hay que echarlo etcétera y el juez tolerante que dice bueno es un error es un error grave pero puede seguir adelante etcétera entre la gente de 25 a 39 años lo que predomina es el juez intolerante un poquito más de 50% de la gente se plantea como juez intolerante contrario o contrastante la gente entre 40 y 54 años un poco más avanzado de edad que tiende más a exhibir una actitud tolerante con este muchacho cuando dividimos la respuesta entre hombres y mujeres lo que vemos es una tendencia en la cual son las mujeres las que manifiestan una tendencia un poco más de juez intolerante y los hombres tienden a plantearse un poco más como jueces tolerantes la cuarta y última ronda de resultados que queremos presentar son dos preguntas que referían a la relación entre el docente la docente y el ministerio de educación pública esto en dos dimensiones en primer lugar le preguntamos a los docentes la cantidad de horas que se dedican a la labor docente dentro y fuera de las aulas no es sólo la cantidad de tiempo que se dedican a dar clases sino la cantidad de tiempo que se dedican a dar clases y a prepararlas era un poco la idea esta respuesta la hicimos cerrada y la dividimos en cuatro partes de cero a diez horas de once a veinte horas de veintiuno a cuarenta horas y más de cuarenta horas o de cuarenta horas en adelante vean que la abrumadora mayoría de docentes cerca del setenta por ciento tanto en hombres como en mujeres declara trabajar más de cuarenta horas entonces tenemos una población sobrecargada en términos de trabajo lo que no no es un hallazgo es decir esta no es noticia nueva nada más lo estamos estamos documentando una tendencia que ya el estado de la educación etcétera habrá documentado lo que aquí agregamos fue una pregunta acerca de cómo se siente con esa cantidad de horas trabajada y esta pregunta la hicimos abierta a ver que respondía la gente cómo se siente con esa carga horaria interesantemente buena parte de la gente dijo la carga puede ser muy dura pero es llevadera puede ser agotadora pero es llevadera y el el 40 por ciento de los hombres declara que la carga es llevadera y el 38 coma 10 por ciento de las mujeres declara que es llevadera por el contrario 54,6 de los hombres declaran que es por ciento de los hombres declaran que es agotadora y 57,7 de las mujeres vean que las mujeres tienden a declarar mayoritariamente que las cargas de trabajo son agotadoras probablemente porque hay un recargo de trabajo en la labor en el trabajo femenino esto que se llama este el trabajo de doble jornada que tienen las mujeres por último le pedimos a la gente que diera tres palabras que definieran su relación con el ministerio de educación esta nuevamente la hicimos como una pregunta abierta y una tendencia muy interesante la gente puede poner cualquier palabra que definiera su relación con el ministerio de educación por ejemplo alguien ponía realización profesional este logro de mis metas superación entonces nosotros agarramos ese conjunto de palabras y lo clasificamos como algo positivo parece una relación positiva otra persona decía mi relación con el ministerio de educación impositiva violenta mis derechos laborales y autoritaria bueno esa es una relación evidentemente negativa entonces esas son las dos tendencias hay una tercera tendencia que es muy interesante que apareció que es formal ponen patrón paga el salario puntual es decir no nos permite mayor valoración de lo que se está diciendo es califica la relación mayoritariamente como formal y vean que este grupo de formales la gente que califica esta relación como formal es mayoritario tanto en hombres como en mujeres y supera llega un poco al 45% de la población entrevistada el segundo grupo es el que la califica como negativa es decir es una relación mayoritariamente calificada entre lo formal y lo negativo que nos va dando una tendencia que es el 28,6% de los hombres y el 31,8% de las mujeres bien discusiones que se abren porque en realidad esto es algo que estamos comenzando no podemos dar conclusiones todavía estamos todavía procesando información y elaborando nuestras propuestas para seguir en este esfuerzo de investigación el próximo año hay una discusión que a mí me parece muy interesante que hay que trabajar ya no sólo a través de instrumentos de recolección de datos cuantitativos sino de instrumentos cualitativos grupos focales entrevista en profundidad que es este tema de los derechos humanos y el condicionamiento de los derechos humanos esta idea de que los derechos están condicionados por los deberes es decir que el derecho no es una garantía de la persona sino que es una garantía en tanto esta persona cumpla con sus obligaciones es una discusión muy interesante porque toca el tema del conservadurismo que hay en el discurso docente y ahí mismo también es interesante trabajar el tema de la burocratización de la relación entre estudiante docente que aparece en esto de la aplicación del reglamento de evaluación académica en cuanto a la relación ministerio de educación docente el tema es muy interesante como los docentes cuando se les pide que se asuman papeles de altos jerarcas como el ministro de educación o la presidenta de la república tienen un discurso pro tolerancia muy amplio ¿verdad? se plantean como líderes muy tolerantes sin embargo cuando se les pide que califiquen su relación con el ministerio de educación aparece una relación muy fría ¿verdad? ahí hay un tema digamos de cómo se deseara esa relación y la relación que no se tiene que yo creo que es interesante de trabajar y el otro tema que es un poco la relación entre sexo y construcción de la relación educativa es decir parece que hay diferencias importantes entre el ejercicio docente como hombre y el ejercicio docente como mujer ¿verdad? a ver sin ser tajante en esta afirmación los datos que tenemos preliminarmente plantean a las mujeres como unas enseñantes que pueden acercarse al sujeto de manera más abierta y menos burocratizada son más cercanas y a los hombres como un personaje que recurre a la burocratización y un poco más distante en la relación educativa y bueno estas son como les digo discusiones que se abren ya iremos elaborando más resultados y se los iremos contando muchas gracias 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 Mario a continuación va a exoner con nosotros Andrea Romero Brown ella es sacó una licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en orientación en la UCR actualmente cursa la maestría académica en ciencias de la educación con énfasis en orientación laboral en la UCR también ha trabajado en la división de derechos humanos del comando sur del centro de estudio de capacitación y análisis de derechos humanos ha sido profesora universitaria directora y lectora de trabajos finales de graduación y actualmente se desempeña como docente e investigadora y capacitadora del programa agenda joven Andrea nos va a presentar en esta ocasión un proyecto de CONARE que desarrollaron la universidad estatal a distancia la universidad nacional y la universidad de Costa Rica en un periodo de 2009 y finalizando este año este proyecto se llama formación integral de la persona joven desarrollo de capacidades humanas sociales políticas y económicas para una mejor calidad de vida gracias Evita por la presentación buenas tardes al público presente a los que nos siguen por onda un ed al equipo agenda joven le doy la bienvenida a la señora Mónica Verónica Morel que ha sido facilitadora del proyecto que voy a compartir esta tarde con ustedes y viene en representación de la universidad de Costa Rica que como escucharon en la presentación ha sido parte de este proyecto estamos muy felices y complacidas de estar acá y de compartir los logros y limitaciones que hemos tenido con este proyecto que tal y como lo presentaban se titula formación integral de la persona joven desarrollo de capacidades humanas sociales políticas y económicas para una mejor calidad de vida fue denominado acción joven y es una iniciativa que tuvo la universidad nacional la universidad de Costa Rica y nosotros como contraparte en la UNED también para este proyecto se hizo un enlace muy importante con estudiantes de la carrera de planificación y promoción social de la universidad nacional y ellos hacen trabajo con las comunidades en las cuales trabajamos impactamos con el proyecto y nos dieron una visión y una demanda local y territorial importante el objetivo general de este proyecto fue desarrollar un proceso integral de generación de capacidades humanas sociales políticas y económicas en la persona joven de las comunidades para el mejoramiento de su calidad de vida lo que se procuró fue hacer un abordaje integral por parte de las tres universidades partiendo de lo que era la vivencia cotidiana de la persona joven y de las tres dimensiones más importantes que son su historia de vida su contexto familiar y las redes que tenían a nivel de comunidad e institucionalmente la provincia en la cual se aplicó el proyecto fue Heredia se trabajó específicamente en dos cantones el cantón central de Heredia y en el cantón de Sarapiquí entonces se abarcó población tanto de zona rural como de zona urbana para el cantón central de Heredia se trabajó en el distrito San Francisco en los barrios de los lagos Guararí y La Milpa para el cantón de Sarapiquí abarcamos los distritos de Cureña Llanuras del Gaspar Puerto Viejo y La Virgen por ejemplo en Puerto Viejo trabajamos en el poblado Las Marías en la Virgen trabajamos en Golfito y algunos de los liceos en los cuales incursionamos fue el liceo rural La Unión del Toro Telesecundaria Cureña y el liceo rural La Aldea al inicio el proyecto abarcó y arrancó desde la parte urbana por ejemplo con los colegios de los lagos ahí tuvimos poca apertura por parte de los las autoridades educativas y de los mismos docentes hubo poca disponibilidad de apertura la organización no fue la más idónea entonces se decidió incursionar en la parte rural y desarrollar y terminar así el proyecto ahí sí hubo una recepción totalmente diferente apertura y también presentaba mayor necesidad por ser zonas limítrofes y estar en riesgo psicosocial la población meta del proyecto fue población joven cuyas edades abarcaban entre los 12 y los 35 años la metodología a seguir bueno fue un proyecto ha sido un proyecto de cuatro años de ejecución trabajamos con una metodología totalmente participativa las tres universidades llegaron al acuerdo en que se iba a trabajar bajo la modalidad de taller porque esta modalidad permite aprender haciendo entonces el objetivo era que las personas jóvenes lograran resignificar sus prácticas cotidianas por medio de talleres totalmente lúdicos el trabajo ha sido a nivel trans e interdisciplinario contamos con profesionales y estudiantes en áreas de ciencias médicas y ciencias sociales entre ellos trabajamos con médicos especialistas en movimiento y recreación promotores de la salud nutricionistas educadores físicos psicólogos orientadores politólogos abogados sociólogos trabajadores sociales y administradores administradores de negocios se partió de un diagnóstico hicimos ingreso a las comunidades este diagnóstico incluyó diferentes técnicas por ejemplo se utilizó la entrevista a las personas jóvenes a los docentes y a las personas de las comunidades y logramos identificar temáticas según la visión de mundo de estas personas jóvenes por lo que los talleres procuraban responder a esas inquietudes y preocupaciones que ellos presentaban para acción joven fue un reto muy importante y sentimos percibimos que la proyección ha sido bastante importante se capacitaron aproximadamente 800 jóvenes en ambas zonas rural y urbana se desarrollaron 160 talleres y a los jóvenes esta metodología taller y el desarrollo del proyecto les permitió visualizar la intervención como una herramienta fundamental para la vida entonces el objetivo era generar esa reflexión para que ellos aplicaran a su cotidianidad lo aprendido los temas que se desarrollaron por parte de la UCR fueron desde el enfoque de la promoción de la salud fueron los siguientes estilos de vida saludables recreación actividad física trabajaron lo que era la alimentación saludable entre otros la universidad nacional abarcó los temas de sexualidad autoestima relaciones de pareja y el emprendedurismo y nosotros como UNED trabajamos los temas de valores y prácticas democráticas el liderazgo convivencia auditoría social y trabajamos con ellos lo que es el delito de trata de personas nuestro objetivo como agenda joven dentro de este proyecto fue generar una reflexión sobre ese cambio en la participación ciudadana que al inicio estaba vista como con indiferencia y con el paso del proyecto logramos que fuera una participación más activa promoviendo esta práctica de los valores democráticos en esta cotidianidad y a nivel general durante los talleres desarrollados por las tres universidades logramos percibir que los jóvenes construyeron bastante discusión y reflexión en torno a sus prácticas cotidianas y reflexionaron y interiorizaron sobre los temas que les estábamos compartiendo para su vida cotidiana quisimos rescatar algunas frases etnográficas del proceso de estos cuatro años por ejemplo en Guararí se trabajó con un grupo de mujeres la universidad nacional trabajó con un grupo de mujeres jóvenes el tema del emprendedurismo entonces este grupo de mujeres al terminar su proyecto concluyeron con una empresa pequeña compartieron las siguientes frases nos hicieron creer en nosotras mismas en que podemos salir adelante otra mujer compartía aprendí a independizarme ya trabajo y aporto a mi hogar gracias al proyecto me han dado más ganas de salir adelante y otra joven compartió esta frase con el proyecto mejoró mi vida tengo mejores condiciones económicas y comparto con todas cuando la UNED trabajó lo que fue el tema del delito de trata de personas nos compartieron estas frases somos un pueblo pequeño pero eso no nos excluye de ser víctimas de trata ahí vemos como hubo una interiorización verdad del tema y de los riesgos que corrían respecto a este delito cuando trabajamos lo que fue auditoría social nos compartieron las siguientes no es lo mismo que una persona actúe sola a que todo un pueblo actúe y debemos hacer algo por el pueblo ahí lograron interiorizar el tema de la auditoría social la importancia que este tema tiene en generar liderazgos en denunciar situaciones que no se estén dando de la mejor forma y este al cerrar uno de los talleres nos compartieron la siguiente frase les queremos agradecer por tomarnos en cuenta a pesar de que somos un pueblo pequeño nos dieron mucha importancia los tenemos los temas perdón que nos traen son muy importantes y valiosos aprendemos mucho y por otro lado cuando ya estábamos cerrando el ciclo en el liceo telesecundaria cureña se acercó el director y nos dijo al equipo Agenda Joven cuando ustedes los de la UNED nos visitan estos muchachos trabajan mucho se interesan participan mucho trabajan en equipo y generan cosas eso lo noto y me gusta mucho gracias por tomarnos en cuenta a pesar de estar en una zona tan alejada los estudiantes se sienten incluidos con temas como el de hoy ya ellos lo van a pensar bien gracias a la película y a que ustedes trajeron este tema aquí ahí se hacía referencia al cineforo que hicimos sobre trata de personas los hicimos tomar conciencia un poquito y ver los riesgos que corrían al utilizar redes sociales como por ejemplo el Facebook y que este tipo de delitos o sea nos puede llegar a todos entonces ellos vieron que podían ser vulnerables también que son vulnerables los retos para el el programa verdad para el proyecto de Acción Joven bueno se pueden dividir en dos para cerrar el proceso en el primer semestre del presente año llevamos acá una feria a nivel de las tres universidades universidades y las realizamos en cada institución participante de la zona rural en esta feria cada universidad tenía un stand por medio del cual cerramos el ciclo de temas que veníamos desarrollando con los y las estudiantes para este segundo semestre estamos con un reto muy importante que es la redacción de la sistematización de este proceso de cuatro años el objetivo ha sido extraer todas estas lecciones aprendidas y mejorar nuestra labor y además queremos dejar un insumo este documento sería un insumo que esperamos compartir y esto sería para todas aquellas personas que deseen trabajar con poblaciones con condiciones similares y abarcar temas iguales o similares a los que nosotros pudimos trabajar con estas personas y que entonces tengan una guía de trabajo y de cómo llegar y abordar las situaciones emergentes en cuanto a las limitaciones encontramos tres pero bastante importantes por ejemplo el acceso geográfico cuando entraban las colegas de la de la universidad de costa rica por ejemplo que les pasó con bastante frecuencia llegaban a los colegios y los profesores estaban evacuando a los estudiantes porque ya por las lluvias estaban creciendo los ríos y si no los evacuaban en ese momento ya no había forma de salir entonces ahí se toparon con esas limitantes para desarrollar los talleres nosotros por ejemplo cuando íbamos a ingresar en septiembre a la zona de Sarapiquí fue cuando se vino el terremoto de septiembre eso ocasionó que se cayera uno de los puentes de las vías principales de acceso y el proceso se interrumpió no pudimos ingresar iniciamos el año siguiente este año con lo que fue ya el cierre del proceso pero estas limitaciones de acceso fueron bastante importantes por las zonas en las que teníamos que trabajar y luego lo que la medición de impacto y el seguimiento de acciones se pueden ver como una limitación porque bueno el proyecto termina entonces queda muy difícil accesar de nuevo a las poblaciones para dar ese seguimiento y además que son resultados que a muy corto plazo no se pueden medir son procesos muy largos dejamos ahí los insumos logramos que ellos interiorizaran reflexionaran sobre los temas pero desgraciadamente no podemos como medir eso a más largo plazo y antes de terminar queríamos compartirle uno de los de los resultados de los talleres que hacíamos este mural lo construyeron estudiantes del Liceo de los Lagos de Heredia y ahí lograron como conceptualizar para ellos o definir para ellos lo que eran las prácticas democráticas lo que era la democracia entonces ahí lograron anotar los principales aprendizajes del taller para ellos democracia es la libertad de expresión la igualdad entre hombres y mujeres no importa el color ni el género y una frase que nos gustó mucho fue la que anotó una de las estudiantes paz con la vida y paz contigo mía muchas gracias bueno agradecemos Andrea por su exposición seguidamente abrimos un espacio de comentarios y preguntas tanto los que están acá como los que están por Onda Unet no es es por por para que se escuche bien sí bueno voy a repetir la pregunta es para Mario yo sé que son datos preliminares y me imagino que después usted en la en la parte estadística van a ser si hay diferencias significativas entre por ejemplo mujer y hombre o entre los diferentes criterios ¿verdad? porque bueno usted habló muy bien de tendencias pero sería interesante sacar si hay realmente diferencias significativas porque a veces no sé si se acuerdan algunos de los de los gráficos es muy pequeña la diferencia yo me imagino que no habrá o sea que será un resultado así general nada más ese era el comentario sí de hecho no sé si hola gracias ya hola bueno de hecho digamos para la parte menos explorada a ver la idea es que para el próximo año podamos hacer un cuestionario diferente ya habiendo averiguado digamos habiendo hecho este sondeo preliminar y que el cuestionario sea hecho bajo la metodología de la escala Likert entonces mediante escala Likert sí vamos a tener mucha más capacidad de precisión respecto de cómo podemos medir con exactitud estas tendencias y ya vamos a poder hacer podríamos hacer digamos una correlación de variables mucho más precisa verdad por medio de chi cuadrado y otros digamos elementos técnicos de estadística verdad esta parte no nos permite todavía y es lo que usted señaló no nos permite esto nos permite visibilizar discursos que es lo que hemos visibilizado verdad y algunas tendencias visibles pero no tan marcadas y no demostrables en términos estadísticos sobre todo por el tipo de instrumentos que teníamos entonces sí la idea es proyectarnos hacia el próximo año y hacer un cuestionario que nos permita ya una medición un poco más exacta de este tipo de cosas un elemento que ya en términos de digamos técnicos que nos ha costado es el tema de la muestra porque contamos con la gente que va al evento es decir no podemos no tenemos capacidades de diseño muestral de acuerdo a los intereses que tendríamos sino que contamos con esta gente entonces con ese elemento vamos a tener que estar jugando probablemente con estadísticas que se producen ya fuera de la investigación digamos estadísticas del estado de la educación u otras pero sí es un elemento a tomar en cuenta bueno agradecemos a los panelistas que tuvimos en esta ocasión y el programa Agenda Joven agradece a todos los que nos acompañaron hoy en día y a los que nos siguieron por Onda Unet recordando que el link queda ahí en la página de Onda Unet para visitas verdad posteriores entonces muchas gracias muchas gracias gracias